¡Mira a Lipe! ¡El Olipe! ¡Música, Lipe! Ya se fue de amigo, pues. ¡Sí, ojá, bien rápido, Lipe! ¡A ese amigo! Quizás ya andaba por aquí, Lipe, ya lo conocen, sí. ¡Ajá, ya! ¡Felicito hace de motos y todo! ¡Sí! ¡Muy chiquito! ¡Le sale en su bolado! ¡Ajá! ¡Lipe! ¡Y hasta la puerta de la casa! ¡Lipe, cómo es que te dieron ray, Lipe! Ah, ahí estaba y venía un niño y le preguntaba si no había antiguo. ¡Ah, bien! Y me dijo, no, ya no venden, hasta allá arriba vendían, pero ya no, ya no hecha. ¿Y cómo es? Y nos fuimos a preguntar, nos fuimos a preguntar y no había. ¿Pero ya lo conocías? ¡Vamos a comer sardinas! ¡No! ¿Y por qué te subiste con él? Imagínate que te hubiera llevado por ahí y vende tus órganos. ¿Y fue bien galante? ¿Por qué me metí? No. ¿Por qué me metí? No. ¡El niño guapo! ¡El niño guapo! ¿Qué le pasa nada? ¿Vos sos el niño guapo? ¿No corre peligro el muchacho? ¿Correa peligro con él? Mamá, es que te vendieran los órganos de acá. ¡No, gracias! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¿Adiós, cómo es de la vida, Filipina? ¡Te acuerdas! ¡No, Filipina! ¡No, él es bien calmadito, ma! ¡No, pero me llega, Filipina! ¿Por qué? ¡No, es que agarra onda! ¡Ah, sí, es cierto! ¡Venga, venga! ¿Me dice esto? ¡Ajá! ¡Mira, ve, dice! ¡Dice, agarra onda! ¡Pues sí, porque la moto es Honda! ¡Por eso! ¡Es cierto! ¡Ay, no! ¡Qué chupo! ¡Qué chupo! ¡No le vas a deshacer! ¡Qué cosa! Dice Jonathan que se tienen hambre. ¡Sí! ¡Sí! ¿Por qué? Porque el muchacho me dijo que le preguntaba que si íbamos a buscar tortillas allá por el puente. ¡Ah, sí, apu, sí! Le traes unas seis piezas de pollo. ¡Eso, Filipina! ¡Mira, bien contento, mami! ¡Salud, Filipina! ¡Salud, Filipina! ¡Bien! ¡Vaya, alander! ¿Vamos a comer tortillas con sal? ¡Ah, lo he gastado por allá, vio! ¡Vamos, amor! ¡Ay, que traiga sal! ¡A vos! ¡Mocimos, tera, güey! ¡Porque! ¡Muy bien! Yo no sé si la lipa que traiera sal para echarla aquí al zacate. ¿Por qué? ¿Y no de eso lo vamos a comer, pues? Tortillas con zacate, sí. Tortillas con zacate. ¿Por qué va? Ah, con la salinita. No quedó nadie en la serie. Sí, ya sé que vas a hablar. ¿De qué? Sí, va a ver. Ajá. No quedó nadie en la serie. ¡No! Nadie, nadie. ¡No! ¡Nadie! Ah, pues ahí... ¿Hay el mango? ¿No ves que aquí anda la mexicana y ella es la que nos va a asesinar? Ah, pero oye... Sí, ¿por qué? Sí, porque si cocina el marino, me la voy a ver. A ver, que va a hablar bastante, que es el chibonón. ¡Es que vos a matar el chistillo! Es que la Gladys iba a ser purpusa. Ah, pues sí, es la Gladys y chistillo. No le entendió. No le entendió, va más que es amargo, va. Ajá. Y de purpusto. No le entendiste. La chicha me picó, fíjate. Ah, ese ya es síndrome de picazón mamaria. ¿Ya viste la cadena aquí? Sí, me ve y lo que le dan. ¿Crees que poquito el polvón cañe? ¿Qué chiva? ¿Y en la requemada o qué? Verá, te quiero ver. Lo requemada. ¡Huela! 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 Es que fuimos a vender al maguey y fijo lo que... No, esta camisa así de... Mira los tirantes, mira. ¡Ay, no! ¿Y esa leche de dedo? ¿Y ya? Ajá. ¿Me recuerda al día que nos estuvo ayudando ahí en la presa? Ajá. Mira qué rojo. Está la chicha me picó. Mira la chicha me picó. ¡Chichina! ¡Quiero ver! A ver, ey. Bien quemada. A ver. A ver. Vos andás bien quemada. Está bien. Sí, sí, sí. La ale, vos andás del buche negro. Ajá. No, mentira. Ajá. Ajá. Ajá, vos andás del buche... Morado. ¿No se han dado cuenta ustedes? ¿Cómo? Aquí encerrando nos están. No, bien, bien. Es que ahorita están poniendo las estacas para... Vamos a preguntar esto ahorita. Yo no sé ni cómo... No sé si es un cuadro o no sé qué van a hacer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Algo de nos estaba quedando que nos va a ocupar bastante espacio por mañana. ¿Qué coño? Los juguetes. Y es lo más importante para los niños. ¿Cómo? Bueno, aparte de los niños. Los juguetes no los hemos traído y mañana así no para atrás. Sí, no, supuestamente mañana los iban a traer o ahora. No, 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 no. Es mucho, es mucho. ¿Ahorita vamos? Sí, es mucho. Por ahí es que casi... Ajá. Casi se viene a... ¡Jodería! Todavía sí vamos a tener que echarle para las canastas de una vez. Ajá. ¿Las de la sede? No, aparte de la sede. ¿Y por qué le caben, mami? Ajá. O no. Yo puedo... ¿Sabes que hasta... ¿Viste que te pregunté qué es lo que se le falta, va? Deja dar para ver si va a caber todo. Ay, bien, ay. Deja de discriminar a mi pueblo, por favor. Sí, hay señal. Sí, cabal. Vaya, entonces sí de los juguetes no me acordaba y... ¿Qué pasó? ¿Qué faltan? Los juguetes faltan. Faltan los dulces, falta la comida de chucho. Los juguetes, la ropa de Lewis. Las piñatas me recogen voy ya. ¿A dónde? La ropa de Lewis, cabal. Cama y mañana no se puede... Ah, espera, la huevita que no cambió el número. ¿Quién? La huevita. No. ¿Su vieja, pues, su chica? No, yo creo que... El mismo tiene. Bueno, entonces... Ella había perdido los contactos de todos. Pero lo de las piñatas, lo de las piñatas, lo de las piñatas, decimos, pero las piñatas tenés que pasar a la plaza. ¿La plazita? A la plaza. Ahí está ella. ¿Arriba o abajo tiene el puesto? Ah, no, es que vas a ir donde la señora, abajo, a mano izquierda, me dijo. Ahí donde, en frente del comedor que está a la orilla de la calle. Porque está también en el segundo local, me dijo. Está el pasillo, el pasillo donde ven en flores. Al otro lado. Al otro, al otro pasillo. En el segundo, eh. Ah, ya. Ah, ya. Es cierto, ahí van a... Ahí van a ver piñatas. ¿Quién no andas señalando? Gracias por ubicarnos. Mira, ágil, ya bromea así, por ubicarnos. Ah, pues, entonces... Vaya, vámonos. Viste, yo como por eso no traje ni mi teléfono. No, mire, hijo, entre en el hino y, bueno, los dos hinos. Solo que dicen hacer los precios. No, me imagino, no te dije los precios. No, los precios no, no te lo dijo. No, usted es demasiado sagrado. Vaya, vale, 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 vale. Porque la vez pasada nos discriminaron a nosotros. ¿Por qué? No, pero es que, es que... Yo le dije a la hueva que era más grande. Pero este huevo no dijo tamaño. Ah. Aquí ya saben las huevas, va. Vos vas a ir a traerle el encargo, mamá. La hueva ya las tiene. Y cada alguien va a ser a la vez. ¿Por qué no las conseguiste? Yo le dije a la hueva, hueva, por favor, que sea la más grande. Y me dijo, sí, no se preocupe. Y no sé si eran navideñas. No te voy a llamar a vos. Está fallando. Pero yo le dije lo importante es que sean grandes. Así eran las que me vendían a mí, ve. Lo importante es lo que vaya adentro. Y que sean grandes. Vaya, así no. Los dulces vos cuando reventas la piñata es lo que buscas, los dulces. Así tienen que ser, cama. Así tienen que ser, porque no hay ahí. Yo me doy la misión de buscar a otro lado. No sé. ¿Ah? ¿Cuánto tamaño de la besi? Oye, pues. ¿Quiero ver? Un metro, un metro cincuenta. Ajá. Un metro cincuenta. Uno punto cincuenta y cuatro mido. Uno punto cincuenta. ¿Y vos cuánto medís? Uno setenta y cuatro. Ay, qué enana sos. Envidiosa. Entonces, ¿qué le doy? Sí, hombre, dale. No, porque... Mira, a ver si te llegan a parar un retén y vas así con esa camisa. Se llamaba mujer porque hoy hasta las mujeres están... Ajá, es cierto. Más que encontramos a un retén. Bien. Que no lo pararon en uno. Bien, ahí está un retén. Ahí estaba por Pablo Blanco. Ajá, ahí estaba. Aquí, aquí hacemos la salida para allá. ¿Todo el retén? Aquí va a ser para los juguetes, pa. Aquí es para los juguetes, pa. Sí, para los juguetes. Ah. Mire, ahí está bien. El carro lo van a vaciar primero. Ajá, es que eso estaba viendo. Creo que se lleva el Kia. No sé qué tiene el Kia. No, esto está más fácil que anden en cara sucia. Ahorita el Kia está muy alto. Ah, sí, porque... Ajá. Este me puedo... Este lo puedes meter donde sea. El camión ese dale ya y hay que ir a cargar los juguetes. Entonces, sí, hay que traerlo ahora. Y también las canazas que no... El camión... ¿Qué van a cargar las canazas? Sí, pero... Pero en el camión no caben todos los juguetes. Que vaya lindo también. Sí. No es John. Vamos a traer el otro ya. Vamos a traer el otro ya. Pero el control no conecta. Ay, Dios. Ay, Dios. Genjo. No, por eso es que ya va a ver. Mire, a ver. Ay, ¿qué tal? Esperate, esperate, Henry. Henry, hay niños. Henry. No, yo creo que... Ay, Henry, hay niños. Henry. Es que estoy Henry. Miraba y agarraba esta cosa. Miraba y agarraba esta cosa al lado. Ay, no, qué peligroso. No, no fregué. Ya me dio miedo. A mí también. Ay, también no es eso. Por cualquier cosa. Julio, no, niño. ¿Qué chiquileza le va a pasar? Ah, que puede. La mamá le volvió un vlog de eso. De verdad, pues. Sí, en un concierto. Lo agarraba así, puh, y solo. Ay, no. ¿Ah? Ponerle modo avión. Ponerle... Es que sí, en modo avión funciona. Porque es avión, va. Porque es avión. Porque es avión. No, no, Jerry. En modo avión funciona dos cosas. Qué raro. Unas dicen que es modo avión, otras quitenle las aletas. ¿Qué más? Que les quiten la batería. ¿Qué más? Nosotros con una pita. Y la tenemos ahí, va. Ah, que es una piscucha. Vaya, mañana me ponen al lado una piñata en el dron. Ah, es cierto, va. En el dron que lo pongan. ¿Ah? ¿La piñata? Ajá. Es el dron que pongan la piñata y luego que suba para arriba y 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 para arriba. Y jale vos, quítate ese palo de ahí. Es que aquí es una recuesta. Ajá. Sí, vas a creer. Ay. El palo que... Ay, no, ve. Aquí fue inglés, Conecti, dice. Vale, se le llegó a secar. Angie, ¿qué significa Conecti? Cuidado. Agua, agua, agua. Agua, soda. ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. Al mes se cae una paloma. Solo caradejito. ¿Este fuiste, Julio? ¿Este fuiste, Julio? Ya, si voy, soy una caratera. Es que tienes, quíratelo. Yo quiero ir con Julio. Yo quiero ir con Julio. Voy con Julio. Sí podemos ir. ¡Vamos! Pero es que... Bueno, ¿y qué me va a ayudar a más? Tienen que cargarlo. Fíjense que son las cuatro, si arrancamos. Mira, a ver, hay que... ¿Vamos a echar canastas? ¿Vamos a echar canastas? A ver, hay que ver bien, vaya. ¿Te traería los juguetes o te traería las canastas? Los juguetes conviene más porque es más volumen. Sí, es más bulto, es más... Entonces, ahorita que agregamos los camiones, vamos a pasar cargando las canastas en el Mega. Por eso, ahorita va la mexicana que siempre anda demetida. Y la chiquilín que se anda chiviando. Que también siempre anda demetida. ¿Dónde va a estar la chiquilín? Anda, escucho. Sí, sí, sí. Hay que decir, lástima que no estaba aquí. Está bueno que ande demetida. Sirve eso. Yo tengo un amigo que tiene un triciclo aquí abajo. Yo creo que va a ser bien. Andaste vos y ya no tenés nada que seguir yo. Sí, sirve para la gente. Afer Hill, los sapos, vayanse a cargar juguetes. Ya te imaginaba un triciclo, llevar las canastas y papá. No, y después. A vos, Alejandra, vos vas para la piñata ya. Piñata, sí. Ah, pero el sapo es tu compañía, te va. Sí, porque yo le dije que dentro de una hora iban a pasar ahí. No, no quiere. No quiere. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Algo de comer ahí? Está bien, sapi. Se persinu. No tiene aire. No te pierdas. Se nota que no confiabas en ella como venía. Ajá. Angie, Angie, tu teléfono. Enseña el video como venía el sapo, por favor. El sapo. Bien.